Los Hip Hoperos es una tribu relacionada con el arte callejero y todo lo que tiene que ver con la marginalidad. Grafitis, deck dance y un baile que se realiza a pura canción a modo de poesía improvisada. Estos son los chicos que se encuentran en la Plaza 9 de Julio a puro baile. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo le va? Nosotros somos un grupo de chicos B-Boys. Para muchos de los que no conocen lo que es B-Boys, son un grupo de chicos que bailamos, hacemos piruetas, break dance. Nos juntamos siempre acá en la Glorieta o estamos allá en el Monolo, haciendo lo que mejor sabemos hacer, que son piruetas. Principalmente nosotros los que usamos son bolsas de cebollas y gorritos de lana. Son protectores solamente para diferentes tipos de piruetas que hacemos. Yo voy a bailar y a mí yo cuando yo veía siempre me gustaba, entonces vino a bailar. Yo acá nomás al Monolo, yo veía que bailaba hasta que una vez fui así, saludé y me empezaron a enseñar. Y así nomás aprendí y después empezaba, y como no podía bailar acá, porque acá no nos permitían bailar, pues yo me tenía que poner a bailar en mi casa. Se nos hace difícil nosotros en esta zona poder practicar, ya que no tenemos un lugar fijo. Lugares donde estamos, lugares donde somos corridos. Y el único lugar donde tenemos ahora es de la Platoceta Cuatro Sigros. Pero como vieron ya el piso y a la actividad que hacemos nosotros, es muy difícil estar ahí. Los placeros, no quiero echar la culpa a nadie, pero la mayoría de las veces no nos dejan practicar acá, porque nos dijeron que nosotros somos los que escrachamos la glorieta, o sea, escrachar es dibujar, hacer cosas, pero no hacemos nada. Nosotros vinimos a practicar, piensan que nosotros somos drogadictos y todo eso. Y además conocemos chicos que se rescataron de las drogas bailando breakdown. Y esto es una puerta abierta para los chicos que se drogan, para los alcoholizados, para quien sea, porque acá nosotros no hacemos discriminación de nadie, todos somos iguales, todos somos humanos. Pero eso depende de cada uno. En cambio, nosotros hemos conocido chicos que se drogan, pero nosotros no escogimos ese camino. Escogimos el camino de practicar, de comenzar a superarnos nosotros mismos. Estudiamos. Él estudia a la noche, yo estudio a la tarde en una técnica. Él estudia en su colegio a la mañana, o a la tarde estudia él. Y la mayoría de chicos que vienen acá estudian. En el caso de nosotros, nuestra familia nos apoya, o sea, es algo que también han sabido comprender. En mi caso, mi familia es la que me apoya, mi papá y mi mamá me apoyan a full en lo que hago. Cuando yo digo tengo una presentación instalada, ellos van conmigo a veces. Yo vengo acá pocas veces, nomás, que ahora en vacaciones casi nunca vengo. Vine porque tengo que ir a Talento Argentino solamente, para ver sobre eso. Por eso vine hoy, si no, no hubiera venido porque mi mamá no me deja venir acá. Cada cuantos me deja venir. Yo vengo los días de clases, pero como ya no tengo clases, ya no vengo. No, mi mamá sí, con tal que no llegue tarde a la casa. Sí me deja venir. En serio. Estamos haciendo presentación en cualquier lado. Hay, nosotros como bailamos acá en el monólogo, muchas chicas no ven, o gente grande a veces les gusta. Y nos presentamos en cumpleaños de 15, en algún lado, con tal de que les guste lo que hacemos, nos presentamos. Es más que una opción, es un deporte. Más que un deporte, se te hace una pasión. Porque todo va pasando de categoría. El breakdown puede verlo mucha gente. Ah, mira esos payasos ahí, haciendo pavada ahí, metatonteado. Mucha gente lo puede ver así, o otras que no. Pero el breakdown es una opción muy válida. Claro, porque nosotros hacemos competencias también. O sea, no es un solo practicar y practicar. Si no hacemos competencias con otras provincias, o con otros grupos de acá de Salta, muchos nos podemos conocer, pero somos de distintos grupos. Y hacemos batallas, competencias entre nosotros mismos. Para superarnos y para ver quiénes son los mejores que están representando Salta. Un saludo a la unidad que cruzó en oeste. Más allá de ser un grupo, somos unos re compadres, unos re compañeros que no nos falta nada. Siempre los re unidos. Un saludo a mi barrio, San Silvestre. Estoy acá. Saludo a mi mamá. No, también. Bueno, yo quisiera mandar un saludo a mi barrio, Rosedal. No creo que muchos lo conocen, pero espero que les haya gustado esta nota. Y que sigan viendo el programa, ¿no? Y cualquiera puede practicar. Esto es libre, esto es gratuito. Esto no se cobra nada. Sin eso es una enseñanza. Y para que vengan, para que aprendan. Y muchísimas gracias a ustedes y a todos los que están del otro lado. Así que gracias. Dios los bendiga. Espero que este programa te haya gustado y sepas que las cámaras de tribu urbana van a estar registrando seguramente algún que otro momento de tu vida. Pertenezcas al grupo que pertenezcas. Y tengas desde ahora presente que en Salta queda mucho por descubrir.